En total ingresaron al departamento el fin de semana 32.500 vacunas, de las cuales son 23.200 de AstraZeneca, para complementar segundos esquemas de resoluciones que se habían entregado con anterioridad aproximadamente 90 días, que es la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ingresaron 9.300 dosis de Pfizer para completar esquemas de gestantes, segundas dosis, también de 12 a 17 segundas dosis, y para finalizar entonces también esquemas de 50 años y más. De lo que encontremos entonces en el departamento, estas segundas dosis son para complementar esquemas, nos dicen del ministerio que no podemos abrir primeras dosis de Pfizer. Lo importante es que, por favor, las personas que tengan pendiente las segundas dosis de AstraZeneca y de Pfizer, acudan entonces a los diferentes links que tienen las aseguradoras para completar sus esquemas, ser agendados. Entonces, ese es un llamado que hacemos, porfa, desde el Comité Técnico de la Dirección Territorial del Programa de COVID, es que las personas que tengan segundas dosis pendientes, por favor, se agenden y vayan a las diferentes instituciones, también en los municipios con los hospitales locales.